Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el análisis del Borussia Dortmund 2 PSG 1 Si, otra de las sorpresas de la jornada y es que ha sido una jornada de Champions muy interesante Muy intensa, con sorpresas y como siempre digo, entre comillas Porque lo de las sorpresas es algo relativo Es decir, el Borussia es un gran equipo Es un equipo que tiene una plantilla enorme Que compite siempre muy bien Y después está el PSG que es favorito simplemente por gente como Neymar Como Mbappé, como Di María Vale, tiene un equipazo, tiene un plantillón Siempre son líderes en Francia Pero eso es lo que pasa cuando vienen a Europa Y es que el PSG lleva muchos años cayendo en octavos Muchos años que se le atragantan los octavos de final Que no pasan de octavos Da igual el rival que tengan delante No pasan de octavos Por supuesto queda la vuelta que es en casa del PSG Que ahí puede pasar cualquier cosa Pero hoy el Borussia creo que ha jugado mejor que el PSG Es cierto que la posesión y todo ha sido del PSG Pero fue una posesión muy plana, sin ideas Y hoy vi a un PSG Que le costó Que delante tuvo a un rival de verdad Con todo el respeto a la liga francesa Y que no han podido Que el único que hizo algo, que lo único que lo intentó Fue Neymar, Mbappé, un par de jugadas Y ya está Es un equipo que no tiene idea futbolística Es un equipo que están acostumbrados a que nadie le plante cara de verdad Y cuando alguien le plantea un partido de tú a tú Un partido fuerte, un partido duro, un partido de Champions Pues es lo que hay Y luego por supuesto que hay una bestia llamada Haaland Que madre mía, que dos goles Uno, un gol de listo, un gol de área Un gol que hay que estar ahí Un gol de delantero nato Y el segundo, un trayazo desde fuera del área Un golazo por la escuadra con la zurda Que yo de verdad estoy alucinando todavía Estoy alucinando de que este futbolista Que mucha gente decía, es sobrevalorado, marca goles allí Vamos a ver qué hace en la Champions Dos goles en Champions Más los que llevaba con el anterior equipo Es increíble Que el Borussia haya fichado a este tío A esta bestia Por veintipico millones Es increíble que el Barça buscando delantero Lo haya dejado escapar Y encima Quieran fichar A uno de Leganés por dieciocho millones Que es lo que dicen que mañana se puede hacer oficial Me parece que es un error mayúsculo Y que el Borussia ha hecho el negocio de su vida Porque ahora si lo quieren vender Lo van a vender por una cantidad Vamos Muchísimo mayor de lo que le han comprado ellos Haaland tumba al PSG Es así Por supuesto Sancho también hizo un partidazo Creo que el Borussia En términos generales ha hecho un partido bueno Y vamos a empezar con el análisis Así que venga Comenzamos con el Borussia 2 PSG 1 Vamos a ello Bien pues comenzamos con el análisis Y una de las noticias era Neymar titular Después de varios días sin jugar con el PSG Etcétera Bueno no sabían Si estaba al 100% Si no pues Hoy jugó Neymar Tenía que jugar Y primeros 10 minutos Partido muy abierto Partido donde el PSG buscaba el gol Donde buscaba tener la posesión Pero lógicamente El Borussia también Porque jugaban en su casa Y no se iban a encerrar El Borussia Es un equipo que nunca se encierra Es un equipo que le gusta el fútbol Que le gusta el contragolpe Y más con los jugadores que tiene Que son sobre todo de ataque Tanto las bandas Como los que están arriba Son vamos De ir al contragolpe Y es lo que más les gusta Como digo El Borussia tuvo un par de contragolpes Muy buenos Muy peligrosos Sin éxito de cara al gol Y el PSG Dejaba demasiados espacios en defensa Y eso con Sancho Y con Haaland No puede ser Porque Haaland Es cierto Que no tiene mucho talento nato No tiene mucha técnica No tiene mucho regate Pero tiene una zancada Y tiene una potencia Que no hay quien lo pare De hecho hoy En el uno contra uno Casi siempre ha ganado En los duelos Pero no por regate Sino porque te metía cuerpo Por la potencia que tiene Y es que no lo tumbas Y Sancho La calidad La magia La velocidad Es que creo que además Se complementan muy bien Esa dupla que tiene arriba El Borussia Una dupla increíble Y es así Y poco a poco El Borussia Estaba jugando mejor Se iba acercando Y el PSG Sin ideas Un PSG Muy lento Y un PSG Que parecía Que la cosa nueva con ellos O que simplemente El nivel Champions No es el mismo nivel Que el que hay en Francia Que es lo que yo pienso Que pasó aquí Como digo En el 26 Luego disparó De Jadon Sancho Pararía Keylor Navas Y llegaba el Borussia Estaba llegando Tuvo ahí una doble ocasión Bastante bueno Y el PSG Muy lento Sin ideas Estático Plano Berratti El único que intentaba Mover la plata con criterio Neymar tenía que bajar Al centro del campo Para ver si también Creaba jugada Neymaría Muy poco activo Luego Icardi Y Cavani En el banquillo Hoy hacía falta Un referente arriba Creo que ahí El entrenador No leyó muy bien El contexto del partido Creo que hacía falta Mbappé Muy poco En la primera parte Muy poco Neymar Como digo Para mí El más activo De los que estaban arriba El más activo Que intentaba algo Que intentaba algún regate Que intentaba desbordar Algún pase Algún disparo Pero ocasiones del PSG En la primera parte Ocasiones claras Cero Y el Borussia Se podía contar Unas cuantas Como digo Últimos minutos De la primera parte Pasó poca cosa Llegaríamos al descanso Cero cero Es cierto que La posesión fue para el PSG Tuvo más el balón Pero es que el ritmo Era muy lento Y sin saber que hacer con él Tú puedes tener la posesión Puedes tener todo el balón Pero no sabes que hacer con él No había ideas No había movimiento Nadie se ofrecía ¿Por qué? Porque en Francia Están acostumbrados a esto A un patadón para arriba Hay muchos espacios Y hacen lo que les da la gana Aquí no Aquí en Borussia Es un equipo muy bien trabajado Es un equipo serio Es un equipo que ha plantado cara Muy bien Y les ha costado Como digo El único que intentaba algo Era Neymar Y por parte del Borussia Me gustó muchísimo Jadon Sancho Y Haaland Haaland por supuesto Por sus dos goles Pero también por todo lo que aporta Por el peligro que tiene Es que es increíble Lo que aporta ese tío En la delantera Pero bueno Comenzaría la segunda parte Empezó otra vez mejor El Borussia Con varios ataques buenos Y luego otra vez El PSG Calmaría el partido Quería controlarla Maduraba las jugadas Pero un poco más Lo mismo Por mucho que la madures Por mucho que la toques Si no sabes qué hacer Si no hay movimiento Si nadie te lanza Un desmarque bueno Pues Nada que hacer Como digo Un Borussia Muy bien plantado Y que sabía Perfectamente Jugarle al PSG De hecho Es que no vi Al Borussia Sufrir en ningún momento Y parece mentira Con un equipo Como Mbappé Con Neymar Con todos los que tienen Y que el Borussia No haya sufrido Nada en defensa Me parece que El PSG Tiene que hacérselo mirar Y por momentos Hasta parecía Que ambos equipos Se conformaban Porque ya te digo De hasta el minuto 60 Y algo O por ahí No pasaba nada Hasta el minuto 65 Disparo De Mbappé Tras una muy buena jugada Con Neymar Una triangulación Perfecta Tiraría La pararía El portero Y sería la más clara Del PSG En todo el partido Hasta entonces Y luego en el 68 Buena jugada Del Borussia Al centro Y tras un rebote Estaría muy atento Haaland en el área Estiraría su pierna Esa larga que tiene Y gol 1-0 Gol de Haaland Otra vez Si otra vez Vuelve a marcar Este tío Vaya fichaje Que ha hecho el Borussia Lo vuelvo a recalcar Se ponían por delante Y el resultado Buenísimo para el Borussia Y muy malo Para el PSG Y después en el 75 Buenísima jugada Del PSG Que respondería al gol Jugada de empapé Individual Que se iba de 2 Por velocidad Y por potencia Balón al área Para Neymar Que entraba solo Simplemente tuvo que empujarla Y gol del Brasleño 1-1 Empataba al PSG Y un gol Muy importante Era un resultado Muy bueno El 1-1 Clasificaba al PSG Ya sabemos la importancia Del gol fuera de casa Del gol de visitante Por supuesto Este gol es vital Es vital Pero al minuto Balón para Haaland Haaland desde fuera Del área Tiraría con la zurda Un trayazo impresionante Que entraría por toda la escuadra Entraría con una potencia Descomunal Un golazo increíble 2-1 Y con esto El Borussia Tenía la victoria Porque luego ya pasó Muy poca cosa Alguna contra Otra vez Del Borussia Haaland Que es una pesadilla Para cualquier defensa Neymar sí que lo intentó Tuve ahí una muy buena Pero la echaría afuera Y se acabó 2-1 El Borussia Tumba al PSG El Borussia De momento Está clasificado Para los cuartos De final Por supuesto Ahora queda La vuelta Que es en casa del PSG Que va a ser muy dura Donde el PSG Va a ir con todo Supongo que de aquella Saque Aikardi Cavani Etcétera Y El Borussia Yo pienso Que tiene que jugar Igual que han jugado hoy No tienen que plantearse Otro partido El único que tiene que cambiar Cosas Conceptos Y la imagen Que han dado hoy Es el PSG El PSG Es el que tiene que darle Una vuelta A lo que han hecho hoy Eso sí que tienen que darle Una vuelta Porque no es normal Crear tan pocas ocasiones De gol Con el equipo que tiene Es que algo no funciona Es así Y Haaland Como digo Que no tenga ninguno Allí en París Porque las vuelve A enchufar Las mete De todos los colores Seguramente mañana Haga un vídeo Simplemente especial Hablando De este futbolista Hablando De lo que ha hecho De lo que está haciendo Y de lo que puede hacer Porque me parece increíble Como digo Eliminatoria Muy abierta Puede pasar también Cualquier cosa Lo mismo que en el Atlético Liverpool Que da la vuelta En casa Tanto de Liverpool Como del PSG Por lo cual Esto se puede dar la vuelta Perfectamente Así que Eliminatoria Es que de momento Salta la sorpresa Entre comillas Pero que está Todo abierto Así que lo dicho Dejadme en los comentarios Cosa ha parecido A vosotros Este partido Cosa ha parecido El Borussia Cosa ha parecido Haaland ¿Cómo os parece Este delantero? ¿Y qué os ha parecido El PSG? ¿Decepción? ¿O es lo que esperabais? ¿Qué os parece? ¿Creéis que el PSG Va a dar la vuelta a esto? ¿O creéis que no? Que no van a ser capaces Dejadme en todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejadme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo